Hola espalteritos y espalteritas, aquí estoy otra vez en el play to get it Muchos de vosotros lo habéis bajado y estáis jugando, yo no puedo jugar todavía con nadie Porque no me hago tiempo, como siempre Pero se ha agregado a muchos de amigos y algunos de vosotros me habéis enviado Bueno, cartitas aquí en el juego, como le habéis dicho, así que he dicho Bueno, pues voy a ver, a ver que me habéis mandado Eh, 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 aquí está, a ver, tengo mucho acumulado porque la verdad es que no me voy a meter en el buzón Juego todos los días para hacerme las diarias y los puntos, pero no Eh, sí, tengo canal de Youtube, obviamente Vamos a hacer spam, ¿no? Ya que estamos, pues, hello Mi canal es Spalting Que digo yo que en la descripción del juego, en mi perfil, lo tengo puesto Clarita, solo tenías que leer, pero bueno Eh, 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 partí, yeah Puedo mandar 10 mensajes gratis Pfff, o vale Y... Le iba a mandar un regalo, pero... Joli, es que es un clavazo todo, ¿no? Y un acuario es cutre Y no le voy a comprar un coche Eh, pues sin regalo Yes, te he respondido Pero a ver, aquí tenía yo mensajes de los espaltaros Eh, holi Vamos a contestar Voy a proveerse a los mensajes gratis Olis, olis, olis Yeah Eh, 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 ah, bueno, comala A ver qué me dice comala Se me mandó mis mensajes Más regalos Uh, eso, ¿qué más? Espérate, espérate, espérate Manuel, a ver Uy, espérate, a ver Que se me acumulan Los que no he visto Eh, vengo de YouTube Y me gustaría ser tu amigo Y te compré algo Pues creo que te he aceptado Como amigo en el juego, ¿no? Me suena No sé Si no, ahora lo compruebo otra vez Ahora después Eh, pero qué guay Qué guay Que me regaléis cosas Fue, yo tengo que regalar algo En cambio también Está feo que yo no regale nada Eso lo reciba Está feo Eh, bueno, a ver ¿Qué más me ha regalado? Sí, claro Pues mira, está saliendo en este vídeo ¿Qué es lo que quiero? ¡Ostres! Me ha dado un huevo premio Que por cierto Es que mi mascota ya salió del huevo Y me ha salido un perro Que le he puesto de nombre de Karman Porque está fuertecito ¡Fua! Pero ahora tengo que incubar este huevo premio Aunque a ver qué me puede salir ¡Qué guay! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un huevo! ¡Premio! ¡Fua! Pues ya te voy a ir a qué me sale Tengo que hacerme las mediciones del huevo Para ver si se creosiona Y soy su colegui Y me sale un bicho gracioso ¡Fua! ¡Qué guay! Sí, sí Y me voy a decir que estoy grabando la partida Para que lo sepa Para que le llegue Eh, jolín ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero le tengo que regalar algo a este Que me ha regalado cosas guays ¡Jolín! A ver, Emanuel Que también juego contigo en el brawl Aunque hace unas semanas Que no he podido jugar todavía con vosotros Ni me paso por el telegram ¡Fua! Tengo un telegram Medio abandonado Porque no me da tiempo De verdad Soy lo peor Soy lo peor Pero es que soy mucha gente Y tengo muchas cosas que hacer en el día Y no me da tiempo Pero bueno Te voy a contestar por aquí Y de verdad que yo prometo Que cuando pueda Me paso por el telegram Pero aún así Todos los hospitalitos estáis ahí Y estáis jugando entre vosotros Que lo sé Eh... Vice Ferdi Eh... Y muchos más Me van cotilleando Lo que pasa por el chat Para que no pase nada Así que... Los que no estéis en el telegram Os podéis unir Que en algún momento de la vida Yo estaré por ahí Y por cierto Mirad lo que me ha regalado Un pijama del sueño Buah Para las pistas de pijama Toma ya Eh... Ropa que guay Vale Pues muchas gracias Eh... Pues me lo tengo que poner Más regalos ¿Más? ¡Ostras! Unas gafas del atardecer ¡Qué guay! ¡Buah! Pues me tengo que poner ahora el nuevo look ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¿Qué le regalo yo? ¡Uf! ¡Qué dilema! Porque este me ha regalado cosas moronas A ver Y a ver ¿Qué regalitos hay? ¿Qué le regalo? A ver En verdad que estoy ahorrando Para comprarme una casa Y comprarme trajes Así que mucho no me puedo gastar Pero te mereces algo guay Como eres mi angelito Porque... Me has regalado cosas Y... Eres un angelito ¡Oh! Creo que te voy a regalar La... El aura este para la cabeza Sí, 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 sí Yeah Te has ganado El aura Eeeh... Toma otro regalito para ti Eeeh... ¡Joder! No me deja poner caras ¿Qué es esto? ¿Qué estafa? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pues hala Ea, muchas gracias por tus regalitos Me han molado Y que sepas que me los voy a poner Hala Listo A ver ¿Dónde está lo que me has regalado? Tiri, titiri, titiri Ah, bueno A mí me ha salido el traje este En la caja esa que se abre todos los días El traje de pollo Mmm, bueno Uy, qué bien me queda el pijama Que sé si estoy Con pijafas y mi pijama Yeah Tú, tú, tú Pues así voy a hacer la partida Toma ya Y aquí está Carmen Eso es mi bicho Eso es mi nuevo compañero Mira cómo viene Si es que está fuertecito Miradlo, miradlo Qué bonito es Bueno, a ver Eh, vamos a hacer Bueno, voy a hacer Unas misiones Porque quedan 19 minutos Para que se acabe Para que me saquen las nuevas Del nuevo día Así que digo, bueno Me he hecho una partidilla Y pues logramos ¿Por qué no? Eh, qué misionado Qué misionado A la gente no me dé tiempo Le voy a dar a lo de ver el vídeo Para completarla rápido Porque si no Que 19 minutos No me dé tiempo a nada Venga, al centro comercial De comernos una tarta Cha, 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 cha Pues, bueno Para los que no lo sabéis Este juego Play Together Está gratis Para móviles Ya sabéis En Android Y en iOS Eh, digo yo Que la tarta se compra aquí En el centro comercial Eh Tarta, tarta, ¿verdad? No he dicho tarta ¿Qué es? Quiero esto Pues eso Que el juego está gratis Y puedes comprarte ropa Para tu muñeco Personalizarlo Eh, jugar con tus colegas Crearte tu casita Blah, blah, blah Pero tiene muchos minijuegos Que es lo que mola Para jugar con tus colegas Y son minijuegos Bastante chulos A mí la cámara del juego Me sigue pareciendo lo peor Porque jugar a esto Me saca de quisi muchas veces Por la táctil Pero los minijuegos Son la risa Y jugando con espaltanitos Fuah Pon más risa todavía Eh, a ver Cambiarte de ropa En el centro comercial Creo que voy a hacer esta Porque ya que estoy En el centro comercial Y a ver si me encuentro Pues yo que sé Unos pantalones Que me peguen con el pijama A ver Aquí está la notificación Esta Que nada Que molesta A ver Bienvenido Uff Cuántas cosas Sí, ya sé Que está vacía Voy Mmm Ojo ¿No pone los precios? Que tomo ¿Por qué no me pone los precios? Tiqui 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 ¡Ostras! Mira ¡El gorro de Kenny! Han matado a Kenny De South Park Eh, zapatillas Jolín Pero no sé cuánto valen Ni nada Así no las puedo ver bien Ya sé que en la opción Del teléfono Está la opción De tienda Y se pueden ver mejor Las cosas Pero Jolín Ya que estoy aquí En la tienda Se podían ver mejor Los zapatos Y todo eso Pues... Voy a enviarme una zapatilla porque no veo pantalones Unas que me peguen con esto, a ver ¿Cómo es que no se ve bien? ¿Por qué no han puesto los iconos de arriba de cada cosa? ¿O al lado? Ah, mira, pues ya me la he hecho por probar Estos que no se han visto Ah, pues guay, yeah Pues otra misión Y... Me he equivocado de botón Eh... Ah, la quería ver el resto de cosas Pero no me deja si estoy en la tienda Buah, qué tongo, qué tongo Vale, pues ¿qué más tengo que hacer? Bueno, si recibí las coronas, obviamente Eh... Envía un me gusta a otro jugador Voy a hacer esa Esa parece fácil Quiero bañarme poco, Rina Báñate Que me parece yo Uf Vale Vamos a darle unos likes A algunos jugadores Así, random A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? El primero que me encuentre le doy like Esta es una persona del juego A ver... Ah, mira esta que lleva un huevo Toma Le voy a dar un like Toma ¿Cuánto tenía que dar? ¿Tres? ¿Cinco? O... Ah, bueno, voy a dar más A ver, a esta que está aquí Hola Toma, te doy un like Gratito para ti Eh... Te he dado mis dieces, eh Orgullosa de niña que está Que soy el paltero del gamer Yo aquí repartiendo dieces Para mi chat Eh... ¿A quién más? ¿A quién más? Pues creo que si voy a una de las casas De las que la gente tiene súper adornadas Pues la vemos Y de paso Si hay mucha gente Pues de esto lo hay de golpe No sé La Bunny Polsky Esta tiene seis personas en su casa Parece ¡Ay! Cuanto más grande es la casa Más gente cabe para las fiestas ¡Ah! Y a esta le caben 60 personas Pues no vea Tiene 60 muñequitos de estos en tu casa ¡Fuaxi tres! Seguro que otro rompe todo A ver Vamos a empezar a repartir likes Toma Uno para Alman ¡Qué pelazo lleva el colega! Eh... Uno que está pescando en la piscina No sé qué le va a salir Aparte de un hongo Eh... Toma Otro para ti Y... ¡Ay! Ya lo he hecho ¡Bien! ¡Bien! Bueno pues ahora cotillamos la casa un poco ¿No? ¿Qué? Yo todavía sigo viviendo en mi casa de cartón Estoy ahorrando Para comprarme la... Supermansión Es que la supermansión mola Pero es que también me mola la casa pollo Porque es más pequeña Pero la casa pollo me gusta No sé Estoy indeciso No sé qué casa comprarme Me gustan varias Eh... Buen momento para bañar a Karman ¿Por qué no? Y yo pues también Para que luego de vez que nunca me baño Mirad, mirad, mirad Eh, eh Es un muñequito mío Es mi avatar Va a ver... Eh... ¿Eso es una puerta? ¿Qué? ¿No es una puerta? Ah, vale Que es para casarse Creo, ¿no? Bueno, parece En fin... En fin... ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Porque yo no sé qué pone en mi casa Toda la gente tiene piscinas Yo no sé cómo se hace una piscina Pero bueno... Tiene que irnos de todas las casas Y entrar acá Bueno, luego lo pruebo Si me da tiempo Vale, voy a hacerle al campamento A ver qué quiere aquí El bombero Run, run, run Ay, la cámara Se me va Hola, va a ser una encantada De los zombies Hola Jolín, quiero jugar Que se haga de noche Que quiero jugar Me encanta ese modo Me veo de risa siempre Eh... Eh, 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 eh Bombero Eh... Allí está Go, go, go Titi, titi, titi ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Dame misión ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Oh Pero no sin antes Ponerme el huevo Que me acabo de acordar Digo ¿Por qué voy corriendo Haciendo pasos? Y por ahí paseando Sí, mi huevo previo Que me ha regalado mi colega Eh, eh Así lo luzco un poco Y a ver si Hago sus misiones También Cuando me salga Ah, ah Sí, perfecto Día Ah, ah, ah Ayúdame Ah Uy, veo que no A ver, otra vez Torpe, que torpe estoy Titi, titi Titi Te da despacio Sí, te ayudo Te ayudo Vale Y me da 50 Dinero A ver ¿Dónde hay ramas? Esto que brilla Será Tiene que ser Oh, qué guay Un huevo premio Guau Qué ganas de saber Qué ganas de saber Qué me toca Jolín En la tienda de mascotas Puedes comprar huevos Algunos con dinero del juego Y otros con los diamantes Estos que también te van dando En el juego Eh Y te pueden salir O los huevos normales Que te pueden salir Por gatos Perros Cerdos De diferentes colores Y tal Y los premios Que te pueden salir Más gatos Más perros Más cerdos Y más costas Con el otro animal Que hay un montón de animales Está guay Está guay Ah, por cierto La torre esta La torre esta Luego juego Que todavía no he venido Desde que la pusieron No me da tiempo Ahora después Al final del vídeo Voy a la torre Son más mini juegos Y no los he probado todavía Eh 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 Uy Qué matasco Qué matasco Ah Ah ¿Dónde hay más? No veo No veo Por ahí A ver Qué mascota lleva ese Ay Espérate Que no veo Que no quiero No quiero Que se me vaya el tiempo Que yo soy capaz De perder la misión Por ir a mirar La mascota del otro Creo que no miro La mascota A ver qué dan Por cierto Cami Te podías estar Quita Una chispa Exacto Sí Gracias Gracias Maja Gracias No dejo el juguete Toma Y yo Sigo reuniendo Los tronquitos Toma Ya tengo los 10 A ver Qué me da de recompensa Me está mordiendo No me cuerdas Que no puedo jugar No me muerdas Oh 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 No me muerdas Tiene Perros Perros Of Of Que se cree que soy un juguete ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy blandito Y escuchable Recompensa Voy a darla a recibir Por tres Pero no lo vais a ver Porque he cortado El video Toma Sabes Tumido 30 segundos Y me dan por tres Pues yo lo veo Y así Ya tengo mi recompensa Queda cinco minutos Obviamente me he pasado esto Y ahora vamos a lo que iba A la torre infinita Que tengo cero puntos Cero puntos Cero puntos Qué vergüenza que doy Venga Tengo que estrenarme A ver ¿Qué hay que hacer en la torre? Ah, manzo Esto va a ser súper difícil subir ¿Y qué me dais si subo? Se genera una torre A seis minutos O sea que Hay tiempo para subir Si te caes Tienes que empezar Desde el principio Varios de nadie Al azar Los objetos Pueden... Vale Vale, me dan objeto Ok Y a lo más alto Ok, vale Yes, yes Quiero jugar Quiero probar Con la táctileta del infierno Madre mía Veremos A ver hasta dónde llego Ay A ver Vale Esa es la primera planta Ok ¿Dónde se sube? Por la cadera Digo yo Vamos Vamos Fato, esa gente está subiendo Ay Ah, jolín Vale Los niveles son los de colores Que hay ahí En la barra esa de la izquierda O sea Eso es que ya hay un tío Que ha subido Ah, está en el nivel verde Llegando a la meta ¿Cómo? Tan rápido ¿Ya ha llegado la meta ese? Sí Bueno Lo bueno es que Siempre hay gente peor que yo Que es difícil De verdad Que parece que no Pero esto es difícil Atinar aquí Que no se ve nada Es súper difícil Girar la cámara es lo peor Ay, no me quiero caer Tengo que saltar súper despacito Para no caerme Venga Vamos Ya Despacito, despacito Que me caigo Va Y ahora por la escalera Supongo Va para arriba Me dan una corona Y cinco dólares De estos Cada vez que subo un nivel Bueno Vale Los rodillos Uy, que suerte No me caigo Me quedé justo en el hierro Vale Estoy casi en la mitad de la torre Venga, vamos A ver Me toca en la otra escalera A ver Venga Despacito Ah Que encima soy pequeño Ah No Venga Que yo puedo Ah Vamos Estoy llegando a la mitad de la torre Vale Vale, ¿y ahora? Fuu Fuu Oh Me he caído Ah, ah, ah Ah No No Calma, calma Ah, ah, ah No Se ha entrado mal Vale Estoy aquí Venga Desde aquí es fácil Más o menos Venga Ah ¿Se queda en mi marca máxima o qué? Ah, no El checkpoint No No Por mirar No Por mirar la raya Jolín Ahora tengo que subir otra vez Espaltaros Que sepáis que esto es súper difícil Y si tenéis el juego Quiero retar Y si no lo tenéis Pues lo hagáis Quiero retar igual Hombre, ya Porque seguro que os he reído todo de mí Cuando lo probéis A ver quién se ríe A ver, los objetos Que igual si los utilizo Pues a lo mejor Garo punto Yo qué sé Dimencible No me hace falta No sé Es que igual utilizo un objeto Y me mato Y luego cuando corres mucho Despego No sé ¿Qué hago? ¿Uso un objeto o no? ¡Ah! Pues igual uso el de doble salto Por así no tengo que subir Las escaleras altas A ver A ver ¿Qué se gastará? ¿Cuántas veces puedo saltar doble? Bueno, vamos a ver ¡Oh, he llegado a la mitad! Y por cierto Solo ha llegado uno O sea Que esto es difícil Difícil Parece que no Pero de verdad Es súper chugo ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Por favor! ¡Y encima quedan 20 segundos! ¡Ya! No llego ni al verde ¡Venga! ¡Vamos, espantinito! ¡Vamos! ¡Venga, despacito! ¡Oh, 10 segundos! ¡Así no vale! ¡Ve! 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 ¡Se me caigo! ¡Ve! ¡Ve! ¡Me rindo! ¡Ve! ¡Me voy a tumbar! ¡Ve! ¡Me rindo! ¡Oh, fú! ¿Ya está? ¿No me van a dar nada? ¿Ni una palmadita en la espalda Por haberlo intentado? ¡Sí, hombre! ¡Otra vez! Yo esto no lo hago otra vez Por lo menos hoy ¡Uf! ¡Quita! 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 ¡Quiero salir! ¡Quiero salir de este infierno! ¡Quiero salir! ¡Qué difícil es! Y empieza dentro de un rato ¡Hum! Pues luego lo grabaré también A ver si dan tesoro Si me toca algo Que nunca me toca nada Y... Pues... Ya está, espaltanitos Pues... Playtogether Gratis ¿Qué queréis que os diga? Está divertido Está graciosete Y para jugar con los colegas Mola mucho Así que bajároslo Y nos vemos en Playtogether En mi telera Bye, bye ¡Ostras, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal ¡Mío, mío, mío! Y solo mío Tengo a mis minions Ayudando a veces Que ellos tienen deditos Yo solo muñones Pero el prota soy yo Y solo yo ¡Muajaja! Y mientras os suscribís a mi canal Podéis ver este vídeo Y este Porque yo os lo sugiero Que molan ¡Yeah! ¡Muajajaja!